Echale paredes ¡Así, caray! ¡Salud! 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 El borrego se cayó al pasar por el pantón y la muerte le gritó bien conmigo que se ator al instante se paró y el borrego echó a correr el borrego fue sin buscar la muerte a su correr ¡No! ¡No! ¡No puede ser! le decía la borrega al borregón que en el panteón se cayera el borrego cachetón se los juro por mi honor que pase por el pantón y la muerte me gritó bien conmigo cachetón ¡No! ¡Puede ser! le decía la borrega al borregón que en el panteón Se cayera el borrero cachetón Se los juro por mi honor que pasé por el panteón Y la muerte me gritó, ven conmigo cachetón Y así se fue la banda mexicana De mi tititito rechorando el compás ¡Ay, ay, ay, ay! Y arriba el rechorando el compás ¡Ay, ay, ay! ¡Y arriba el rechorando el compás! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y hasta la pena está matriando, padre! ¡Puro rechorando el compás! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!